Muy buenos días hermanos, compatriotas, ya estamos acá con nuestros hermanos Los Haris de Huancabelica en este especial a falta ya un día para su gran aniversario de nuestros hermanos Los Haris de Huancabelica hoy nos encontramos con nuestro hermano Robinson Pablo que nos ha visitado con nuestra plataforma digital Lato TV Perú así que hermanos, compartan la transmisión y también estamos acompañados con nuestro hermano Marcos Cusicuma animador predilecto de Los Haris, ¿no? Por supuesto, amigo Tu palabra es para nuestra plataforma digital hermano Pablo y luego Marcos ¿Qué tal? Muy buenos días amigo Atof nosotros por primera vez visitándote aquí a tu canal de verdad, un gusto y gracias por el recibimiento y qué mejor para hacer la cordial invitación para este domingo ya falta un día nomás para este domingo que es nuestro aniversario en el local Pista Central aquí cita nomás a la entrada de Vía El Salvador eso será desde las 12 del mediodía acompañado con las lanzantes de tijera Ayacucho versus Huancabelica y los artistas programados Claro que sí, Robinson así que Marcos tus palabras para nuestra plataforma digital Lato TV Perú Bien, buenos días estimado amigo Antonio García Maldonado más conocido con su programa, hermoso programa en Atof TV Perú con mi amigo Robinson Pablo hoy estamos caminando, avanzando ya porque ya estamos a puertas para poder celebrar este tercer aniversario de Los Haris de Huancabelica que será este domingo 26 en Pista Central, entrada de Vía El Salvador ahí será todo el epicentro todo el encuentro de todos sus hinchas sus fans de Los Haris de Huancabelica y de todos los artistas hay una cartelera espectacular estimado amigo Exacto, exacto aclarados de artistas espectaculares más taquilleros no puede haber hermanos estén atentos hermanos hoy día Robinson ha venido cariñoso hoy día ha venido así cariñoso va a regalar entradas así que compartan la transmisión y se pueden ganar esa hermosa entrada para que disfruten pues de toda la cartelera lo que más me gusta es que va a haber choque de Titanic Ayacucho versus Huancabelica la danzante de tijera eso va a estar al rojo vivo hermanos entonces en esta hora de programa Robinson va a estar también tocando su arpa viajera espectacular cantando esos temitas que a ustedes les gusta como les encanta las canciones que tocan nuestros hermanos Los Haris de Huancabelica bueno pues también vamos a estar preguntando algunas preguntitas bien bacales a Robinson así que estén atentos bueno pues hermanos nos vamos a ir con un temito mientras que amenizamos acá Robinson claro vamos a cantar esta música que siempre nos ha caracterizado a la gente linda del sur Kirin Chayay para ay ay Kirin Chayay y para Robins un fuerte voto de aplauso ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso! Chayay 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 Chayayay 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 ¡Ey! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Claro! ¡Gracias! 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 Wolimbzoam, así la pregunta cae de lleno, ¿por qué Haris? Como todos sabemos, Haris en Quechua es varón, ¿no? Varón, macho. Somos valientes. Como todos huancabelicanos. Todos huancabelicanos, bonito suena Haris. Exacto! De eso nace, los העris. Hombre valiente, luchadores, como siempre huancabelicanos. Admiro mucho a la gente huancabelicana, que realmente pues siempre ellos están luchando por la justicia y también por transformar nuestro país claro que sí Robinson, para mañana platos típicos hermano al estilo bancavelicano claro que sí, habrá pachamanca, la rica trucha traída desde mi pueblo la rica trucha desde Auraguá ahí están encargados traiendo la trucha y también va a haber este chicharrón varias comidas más que están preparando ahí, la mujer se está encargando de eso, pero las guapísimas huancabelicanas cosas delicadas exacto también habrá en la puerta que vamos a recibir con su chamisito, especial de mi pueblo traído también las hierbas hecho con mucho cariño para ustedes a la hora de entrar tomen su copichín y claro que sí, ustedes lo llaman chamisito nosotros lo llamamos en cañacito o el chancaquichache claro, andabuela dice en chancaquichache en aymara dice cañacito así simple o sea, usted chamisito o sea que en la puerta vas a estar con tu chamisito y con los brazos abiertos yo mismo voy a recibir a toda la gente ahí, a todos mis paisanos a toda la linda gente yacuchana a Purimeña ahí recibiendo con mi traguito a cada uno de ustedes claro que sí Marcos invita a todos sus amigos artistas a todos sus maizos Robinson se va a pasear a nivel nacional ¿no? prácticamente invita hermano Marcos bueno gracias hermano amigo estimado amigo Antonio eh agradecer y invitar también una y otra vez a todos nuestros amigos de esa hermosa tierra de Apurima Andahuayla Sabancay Chaluanca todo Apurima la vez también a nuestros hermanos de Ayacucho Ayacucho también nos ha recibido con los brazos abiertos a los áridos bancabelica el brai de Ayacucho a San Francisco Sidia eh Palma Pampa Santa Rosa Cusco Quimbiri también gracias ¿verdad? agradecer de todo corazón y están cordialmente invitados para este domingo solamente ya estamos a puertas nos falta solamente un día para poder celebrar este tercer aniversario que será algo inolvidable que quedará para el recuerdo plasmado en sus corazones de cada uno de nuestros asistentes de tu público Robinson que se van a dar cita especial este domingo a tu maravilloso tercer aniversario claro que sí todo ya está listo solo falta que lleguen ustedes amigos amigas gente linda que gusta de nuestra música nada más falta que ustedes vengan nada más amigos queremos el respaldo de ustedes porque yo creo que lo que un artista quiere es apoyo de ustedes tan solamente con su presencia a nosotros nos hacen grande eso queremos amigos de todo pero su presencia así como nos han pedido que haga nuestro aniversario nosotros estamos cumpliendo y falta que ustedes cumplan nada más amigos claro que sí hermanos comparten la transmisión así que Robinson va a estar regalando a las entradas así que compartan comparten para que puedan apreciar pues sus hermosos temas su repertorio que va a estar cantando esa noche y también va a estar pues artistas de mucha trayectoria como Wilfredo la Peña va a estar Rosita Corazón de Andamarca va a estar Corrióncito Tauri Pampino y a mí lo que me encanta es Flor Huancabelicana va a estar cantando sus Santiago espectaculares Laurita Pacheco con su arpa viajera y para moquear para llorar duro nostalgia ¿no hermanos Marcos? claro que sí y también el maestro el cantautor compositor el maestro Clemente Carlos Tadeo Corrióncito Tauri Pampino un gran compositor escritor ¿verdad? que también le dio la mano a nuestro amigo Robinson Pablo que también hoy por hoy le estamos difundiendo sus canciones del maestro Corrión Tauri Pampino y todos nuestros artistas estarán desfilando en este tercer aniversario de los Jari de Huancabelica este domingo 26 en el local Pista Central Entrada Vía El Salvador ahí será todo el epicentro gracias ¿verdad? a cada uno de ustedes a nuestros amigos que se vienen preparando comunicándose de qué hora empieza el grandioso aniversario el evento con la feria gastronómica los danzantes de tijera el desfile artístico por supuesto desde las 12 el mediodía estimado amigo estaremos ya dando la bienvenida cada uno de sus hinchas del público maravilloso que se va a dar cita especial este domingo a ese hermoso local Pista Central claro que si Robinson otra timita para nuestros seguidores que timita sería Ator a ver cántalo Cibarcito no Cibarcito saludos hay fondo musical saludos para mi amigo Daniel Pablo un gran músico también estará presente este domingo gracias muchas gracias un gran músico bailado manda y te da mis pimpos es igual Cibarcito señalos malvino de la iglesia sasa Cibarcito Música Pista ya mis canti Cibarcito hago pasazo Pista ya mis canti Cibarcito mamá ya mis pan y guaranquí Cibarcito tal ya mi mis pan y guaranquí Cibarcito así estará cantando Robinson Pablo y los cálidos Vanda Belica este domingo 26 celebrando el tercer aniversario Música Salvemos Salvemos para nuestros amigos que están conectaditos a través de la transmisión en Atop TV Perú Casi a Karen saludos gracias Paul Quirón Paso sur Más Brac Cibarcito ¡Suscríbete al canal! 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 del Valguera y Actayo, la gente de Yauyos también, que van a estar presentes, nos dice Yauyos, gracias también, Kasia, Karen, la gente de Arequipa, que se vienen, nos está visualizando en esta bonita transmisión en Atop TV Perú. Claro que sí, hermanos, saludos cordiales para todos nuestros hermanos de Bancaelica, para todos nuestros hermanos que están compartiendo también la transmisión, para que se puedan ganar esas hermosas entradas, para que puedan apreciar, pues, el domingo, vayan en familia, hermanos, va a haber espectáculo de sobra, va a estos danzantes de tijeras que están viniendo tanto a Ayacucho, Juan Cabelica, sobre todo, pues, está trayendo costumbre ancestral de nuestra Santa Tierra, eso es lo que no se debe olvidar, así que ahí van a apreciar en familia, lleven a sus hijos, a su mamita, a su papito, hasta hasta las enamoradas, pueden llevar ahí, ¿no? Prácticamente Robinson, ¿no? Hasta las trampitas también, ¿también? Claro que sí. Bueno, todo está permitido, Robinson, ¿no? Todo está permitido. Todo está permitido. Saludos cordial también para nuestro amigo que está acá, ¿cómo se llama nuestro amigo? Víctor, Chol Víctor, ¿no? Chol Víctor también acompañando acá en nuestro escenario. Por supuesto. Los bailarines también, ahí está. Claro que sí, ahí está, ¿no? Compartan, amigos, la transmisión, compartan para poder, porque vamos a sortear, vamos a regalar los pases a nuestros amigos que van a compartir esta bonita transmisión el día de hoy. Claro que sí, Robinson, ¿qué temita nos vas a regalar para nuestros seguidores de la competencia? A ver, otro pedido. A ver, Marcos, lo que te gusta más. El público, el público, el público que pida sus temas, a ver, nuestros amigos, escríbanos. Pero antes, saludito también para Dina Osorio Taipen, nos dice, felicidades a los Jari de Huancabelica. Bendiciones que sigan los éxitos. Gracias también a Belia, a Curo, Lluvia. Saludos, nos dice, de Congaya, Huancabelica. Gracias. A ver, vamos a cantar un pasajero. Claro que sí, un saludito también, si me permite ese Robinson a Santana de Chihuacuito, Santana de Pusquio, donde está San Juan también. Chihuacuito, el día domingo, les espera nuestros hermanos Jari de Huancabelica en pista central, Chihuacuito. Así que ahí nos estaremos viendo. Claro que sí. Ahora sí, Robinson. Adelante, maestro. Soy uno más en tu vida, un pasajero en tu camino. Soy uno más en tu vida, un pasajero en un pasajero en tu camino. Puedes dejarme donde quieras, si ya no tienes sentimiento. Soy un pasajero más allá, que para mí todo es lo mismo. ¡Eso! Puedes dejarme donde quieras, si ya no tienes sentimiento. Soy un pasajero más allá, que para mí todo es lo mismo. Toda esta canción se estará cantando a Robinson Pablo este domingo 26, a un día, a un día. En el camino del romance, soy un viajero sin destino. En el camino del romance, soy un viajero sin destino. Unas palabras amorosas, unas caricias, soy un viajero. Y aunque después, cuando me pague, esa es mi suerte conocido. ¡Vámonos, Robinson! Unas palabras amorosas, unas caricias, soy un viajero. Y aunque después, cuando me pague, esa es mi suerte conocido. Quiero viajar sin retorno, para olvidar tus acciones, aún te vuelto caminando, recordaré mis pasiones. ¡Eso! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Robinson, Robinson! ¡No me hagas mirar que es Robinson! ¡Ay, ay, ay! Esos hermosos temas va a estar cantando y muchos temas más. Nuestro hermano Robinson Pablo, también va a estar su hermano Daniel Pablo, ¿no? Claro, claro que sí. Jonathan Pablo, en los violines, todos los muchachos de los Jari de Bancabelica, ya estamos ya con todo ese ánimo, con toda esa garadilla para poder celebrar este tercero aniversario de los Jari de Bancabelica, encabezado por nuestro amigo Robinson Pablo. Claro que sí, hermanos, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan, hermanos, seguidores de tu plataforma digital Atos TV Perú. Así que todos, 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 todos tienen que estar el día domingo 26, en este gran concierto, en este gran aniversario de nuestros hermanos, los Jaris de Bancabelica, por primera vez en Cono Sur. ¡Ay, ay, ay! Ya, no se lo pierdan, está cerquita, cerquita, hermanos. Muchos, pues, ellos siempre hacían sus aniversarios en el Cono Norte, ¿no? Claro, allá en carretera central. Carretera central. Sí, es, primero. Y era lejos, pues, para nosotros. Sí, lejísimo, el complejo Angaray es lejísimo en Huaycán. Exacto. Pero la gente ha ido de acá, pero no es como estaríamos aquí cerca, ¿no? La gente del sur, para ir allá, se hace, por ejemplo, dos horas. Exacto. Para ir a Huaycán, pero en esta oportunidad, ya está cerquita, estamos al lado de ustedes, gente linda, y espero nos acompañen ese día. O sea, mañana nomás, mañana pasado. Claro que sí, queda un día nomás, ya nos separa ese gran concierto, tercer gran aniversario de nuestros hermanos Rosjaris de Bancabelica. Así que, todos, todos, pues, a pista central. Vamos a ver con este spot publicitario, hermanos. ¡Maldita y pick-up keepers! Porque Ima Sur lo pidió, para celebrar el tercer aniversario del artista del pueblo. Tus juramentos y tus promesas, todo es una mentira. ¡Los Jadis de Bancabelica! Los Jadis de Bancabelica, es la primera potencia musical del arpa y violín. Y todos los celebramos este domingo 26 de noviembre, en el mejor local de Cono Sur, pista central. Entrada Villa, El Salvador, ruta C, costado del local El Bosque, desde el mediodía. Con el choque de los mejores danzantes de tijeras. Ayacucho, versus Bancabelica. Por Ayacucho, Chana Para, Apu Terrible, Chana Mayo, Apu Guamaní, Jaguar Sunco, Violín Cheche de Sondondo, Arpa Quijote de Chipao. Por Bancabelica, Rayo de Oro, Supay Cheche, Apu Bestia, Guacho de Oro, Mal Genio, Arpa Miguel Pablo, Violín Rabón Benito. Artista Cenecena. Disculpa por llamarte, de que se esté mal esta vuelta. Rosita Corazón de Anda, marca. Tal vez te estarás pensando que por ti voy a llorar. Laurita Pancheco. No se besen, por favor, esta... Wilfredo de la Peca. Pampa Cana, mi campana. Tu nostalgia, Raúl Cisneros. Compa Nenito, compa Nenito, compa Nenito. El amor, el amor, el amor, ¿por qué serás? Corrión, Dauri, Pampino. Con platos típicos desde el mediodía. Baila tu manzana, que te llame este bolso. Y vuelvo a decir tú. Bueno, así, así estarán cantando estos espectaculares artistas que están programados ya para el día domingo 26, en este gran tercer aniversario de estos hermanos Los Jaris de Huancabelica. Estará Rosita Corazón de Andamarca cantando sus temas espectaculares. De igual manera también, hermano Marcos, estará Wilfredo de la Peña, ¿no? Claro, Wilfredo de la Peña, un bancabalicano, un hermano paisano de nosotros, de los Jaris de Huancabelica. Estará Wilfredo de la Peña cantando todo lo que es... Santiago, Santiago, Santiago de la Peña, claro. Wilfredo de Santiago al rojo vivo, ¿no? Por supuesto, el maestro Wilfredo. Y también estará presente también por Ayacucho, dúo Nostalgia. Exacto, dúo Nostalgia con ese trinato en la guitarra, hermanos. Laurita Pacheco, Flor Huancabelicana, el maestro Borrión Dauri Pampino, y toda la cartelera que está ya preparado para este tercer aniversario de Los Jaris de Huancabelica. Claro que sí, la guapísima Flor Huancabelicana va a estar cantando sus mejores santiagos. Ahí van a bailar duro con los santiagos, hermano Marcos. Por supuesto. Les gusta, les gusta también a todos mis hermanos de Curima, Ayacucho, Andahuayla, sobre todo Andahuaylas. Hermanos, vengan a este gran concierto, no se lo van a perder, pues así nomás. Está cerquísimo, cerquísimo. A veces ellos hacían, pues, en carretera central para ir hasta allá, era lejísimo. Ahora está más cerca, y eso es lo que nuestro hermano Robinson Pablo está haciendo, es el gran esfuerzo de venir hacia su gente, ¿no?, prácticamente. Robinson, cuéntanos, usted al estilo de Huancabelica también toca los temas del sur. ¿Cómo le nació eso? ¿Cómo lo pensó, hermano? Bueno, siempre me ha gustado, siempre yo he apreciado la música sureña, música ayacuchana, música purimeña, siempre me ha gustado porque la música que hacen ellos es, tiene sentimiento, tiene, no sé, algo que tengo dentro del corazón, y siempre ha sido así, siempre me ha gustado los grandes maestros que han componido esos temas antiguos, y siempre también me ha gustado interpretar, habituármelo, que es lo más antiguo, tal como es la música, ¿no? Exacto, exacto. Y siempre me ha gustado innegarme eso y cantar de lo más antiguo, y en eso estamos, y también ahí es donde estamos entrando, porque a la gente le gusta eso. No, prácticamente en el sur del país, sobre todo de Andahuay, las Aymaraes, Apurímac, lo escuchan en todos los rincónes, hermano. Claro que sí, y es por eso que nosotros estamos ahí, de repente trabajando en los cumpleaños, sabes, ir a un cumpleaños te llaman personas mayores, no es como ir a un evento, ¿no? A un local, en un local haces tu show y listo, a veces en un cumpleaños te piden, cualquier tema de ellos te piden, y yo tengo que aprender de sí o sí. Exacto, hermano, pero es una mezcla espectacular, acá ha salido de lo mejor, ¿eh? De lo mejor, estas temitas musicales, lo he escuchado en todo sitio, y... Ahora estás puesto en todo, Robinson, tú estás más popular que, no sé, que esa abuelita china, creo, y estás en techadas, en todo, hermano, así que... Sí, en todo, pero no hay nada. ¿Dónde lo estás gastando, hermano? No, pero Robinson, nos ha pedido también nuestros seguidores que des tu número telefónico para poder hacerte los contratos, también para que te puedan llamar para coordinar para nuestro... para este aniversario. Claro, se comunican al 99742-112, 99742-112, o búscanos en todas las plataformas de las redes, los JARIS con QA, otros lo escriben con J, ¿no? Con Q, con Q, los JARIS. Los JARIS, serían entonces los JARIS, pero se pronuncian los JARIS. Claro, Robinson, al ingreso del programa ya dijo, ya le preguntamos por qué le había puesto a su agrupación a los JARIS, ya dijo ya, nosotros somos los machos cabríos, así simple, ¿no? Claro, nosotros somos los machos machotes, así simple, entonces... Por ahí los JARIS, pues, con el Q, al estilo de nuestros ancestros, los cintas, ¿no? Así es. Así simple, hermano. Bueno, pues Robinson, otro temito más porque ya me está gustando, ya me está gustando. Dice que ahorita se va a sacar el pisco sato, dice... Claro, ya me está gustando, hermano. Me va a dejar llorando Robinson acá. Ya, listo. Bajo la sombra de un eucalipto, Bajo la sombra de un eucalipto, tú me juraste es quererme siempre, tú me juraste es amarme siempre. Olvidando esas tus promesas, olvidando esas tus promesas, ahora me dices que ya no me quieres, ahora me dices que ya no me amas. ¡Qué rica música más, ¿no? ¡Claro, por supuesto, estimado gato! ¡Alguien te enseña la piedra lisa! ¡Alguien te enseña la piedra lisa! ¡Alguien te enseña la piedra lisa! ¡Aquí en tu programa, Atos TV Perú, los genios de Boncabelica, a puerta de celebrar su tercer aniversario! ¡Baja! 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 Los jueces es publicitaria En la de reactar Porque el Mazur lo pidió Para celebrar el tercer aniversario Del artista de Pueblo Tus juramentos y tus promesas Todo es una mentira Los Jadis de Guancabelica Los Jadis de Guancabelica Es la primera potencia musical Del arpa y violín Y todos los celebramos Este domingo 26 de noviembre En el mejor local de Cono Sur Pista Central Entrada Villa El Salvador Ruta C Costado del local El Bosque Desde el mediodía Con el choque De los mejores danzantes de Tijeras Ayacucho Versus Guancabelica Por Ayacucho Chanapara Apu Terrible Chanamayo Apu Guamaní Jaguar Sunco Violín Cheche de Sondondo Arpa Quijote de Chipao Borguancabelica Rayo de Oro Supay Cheche Apu Bestia Guacho de Oro Mal Genio Arpa Miguel Pablo Violín Rabón Benito Artista Cerecena Disculpa por llamarte De que se esté Por favor Rosita Corazón de Anda Manta Tal vez te estarás pensando Que por ti voy a llorar Laurita Pancheco No se besen por favor Alfredo de la Pueba Tu nostalgia Raúl Cisneros Noruan Cabelicana Corrión Tauri Pampino Con platos típicos Desde el mediodía Celebremos el tercer aniversario De la primera potencia musical Del arpa y violín Dos gays de Guancabel Bueno Ahí está Mientras que nuestro hermano Robinson Pablo A fin de la Ilarpa Vamos a estar comentando Hermano Marcos Por supuesto Ya Siempre haciéndolo recordar Solamente un día Un día para poder celebrar Este tercer aniversario De los gays de Guancabelica Cono sur De nuestra capital Lima Baila y goza Este domingo 26 En el local Pista Central Entrada Día El Salvador También tendremos Desde las 12 del mediodía La feria gastronómica Con los ricos platos típicos Preparado por las hermosas Guancabelicanas Guancabelicanas Cosas delicadas Amor verdadero Amor verdadero Sincero ¿Es cierto eso o no? A ver Cuenta Bueno 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 pues Solamente a nosotros Nos cabe invitar a todos Nuestros hermanos Guancabelicanos A la vez también A purimeños Andahuilinos Aymarinos Ayacuchanos Van a venir Les gusta Porque van a venir Sus danzantes de tijera Tienen que hacer barra Tienen que hacer barra No se le hagan llevar la copa de oro Guancabelica Tienen que venir a Ayacucho Ayacucho siempre Tienen que estar arriba Pero no O Guancabelica hacerlo barra Bueno Ese día Ese día Ese día se ven los machos Claro Los machos Como dicen los haris Los haris Claro que sí Ayacucho Guancabelica Será algo espectacular Recuerda que viene La gente de Paria O sea La gente de Paria Su barra es único La fiesta Fanático De danza de tijera A Urabá Sí He visto los Danzantes de tijera De Guancabelica Paria Estaba investigando Estaba investigando a ellos Que hermoso Estimado Atos Perdón Disculpame que lo corte El distrito de Aurahuá Su tierra De mi gran amigo Robinson Pablo Es más identificado Cultivando Este El arte Como es el danza de tijeras Y no hay otro más distrito Que cultivan este Cultura Lo que es Los danzantes de tijera La fiesta Cultura ancestral Ancestral Por supuesto Y nuestra provincia De Mi provincia De Castro y Virreina Se debe sentir Orgulloso Una de las provincias De los Jardines de Guancabelica Claro que sí 100% Rosita de Andamarca Rosita de Andamarca Todos los ayacuchanos Van a estar ahí Igual manera también Señor director Señor director Como estamos avanzando Como va Al siguiente A la siguiente A la siguiente Lo dice el señor director Bueno pues Robinson Regálanos Otro temita musical Hermano Para todos nuestros seguidores En la plataforma digital Atos TV Perú Y también Estamos transmitiendo En la plataforma digital De los Jardines de Guancabelica Y otras plataformas también ¿No? Por supuesto Delia Maruja Rivas Amado La gente de Manchay Se viene Tota En caravana En Manchay En dos pre buses No dice A ver a ver A ver Digan que temita Quiere que Los Cati Nos toque Nuestro hermano Robinson Los Jardines de Guancabelica Y saludos también A toda esa linda familia Que a esta hora Ya saboreando El rico almuerzo Mientras nosotros Estamos con agüita Nada más Exacto No vayan a pensar Este no es Atoxtete Es cosato Si no es agüita Ahorita nada más Pero ahorita Se va a sacar Ron y San Pablo Ahí está mirando De rejo nomás Salga ya Toca De rejo A ver Vamos con este tema De Trencito Macho Trencito Macho Estimado Para todos Guancabelicanos Esta es la La identidad De todos Los Guancabelicanos Trencito Macho Para todos Mis hermanos Guancabelicanos Ay, ay, ay Ya para bajar Chumarco Vamos a bajar Trencito Macho Guancabelicanos Guancabelicanos Guancabelica Trencito Macho Este es tu himno Trencito Macho Trencito Macho Trencito Macho Trencito Macho Trencito Macho Trencito Macho Bravo 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 Bueno, pues Marcos Ese día Todo el equipo completo De los alces De Guancabelica Estará presentándose En ese gran escenario Por supuesto Estaremos Todos los muchachos Bien bañaditos Bien caminaditos Perfumaditos Perfumaditos Bien peinaditos Arriba abajo Claro que sí Claro que sí Claro que sí Así tiene que ser Por supuesto Para recibir A las guapísimas Chicas andahuilinas A las guapísimas Chicas andahuilinas Guancabelicanas Ahí nos vamos a ver Paisanas Guancabelicanas Claro que sí Guanas lindas La gente huancayo También Del norte También Cuando le gustan Las canciones De los áridos Guancabelica Y están cordialmente Invitados Para este Domingo 26 Exacto Hermano Marcos Así que ya dijo Nuestro hermano Robinson Pablo Dijo Solterito Solterito Para cualquiera Yo solamente Me caso con mi arpa Con la música Claro Así que Él estará Esperándoles A las tempranas horas En local Pista Central Con su chamizo Ahí Dándoles La bienvenida Así que vayan Tempranísimo Para que puedan almorzar Preparadas Estos lindos potajes De nuestras hermanas Huancabelicanas Vayan a almorzar Ya al local Pista Central En familia Para que puedan apreciar Este espectacular competencia Entre Ayacucho Huancabelica En danza De tijera Hermano Eso va a estar espectacular Claro Que llenen Todos los hijos A su mamita A su papita Para que vean Nuestra danza De tijera Porque todo en vida Se da Amigo La comida También Vayan a comer Ahí local Dejen de cocinar Por ese día Si quiera Saquen a su mamá A ver nuestra danza De tijera Porque yo creo Que esto se ve Una vez al año Como podría decir Porque el choque De Ayacucho Huancabelica Así nomás Todavía no lo veo Acá en el sur Allá en carretera Central Ya lo hicimos En nuestro aniversario Fueron los mejores Darzantes de tijera Y fue un espectáculo Muy bonito Y de igual manera Será en esta vez También Esto en local Pista central Claro que sí Señor director Póngale el spot Y luego retornamos Con la Con el primer sorteo Para la entrada Hermano Porque el más Un lo pidió Para celebrar El tercer aniversario Del artista De Tepo Tus juramentos Y tus promesas Todo es una mentira Los Ais De Huancabelica Los Jalis De Huancabelica Es la primera Potencia musical Del arpa y violín Y todos Los celebramos Este domingo Veintiséis de noviembre En el mejor local De Cono Sur Pista central Entrada Villa El Salvador Ruta C Costado del local El bosque Desde el mediodía Con el choque de los mejores Danzantes de tijeras Ayacucho Versus Huancabelica Por Ayacucho Chanapara Apu Terrible Chanamayo Apu Guamaní Jaguar Sunjo Violín Cheche de Sondondo Arpa Quijote de Chipón Borguan Cabelita Rayo de Oro Supay Cheche Apu Bestia Guacho de Oro Mal Genio Arpa Niel Pablo Violín Rabón Benito Artista Cerecen Disculpa por llamarte De que sostén Rosita Corazón de Andam Marta Tal vez estarás pensando Que por ti voy a llorar Laurita Pancheco No te beses por favor Alfredo de la Pegua Tu Nostalgia Raúl Cisneros Compa Nielito Compa Nielito Noruán Cabelicana El amor El amor El amor Porque será así Corrión Tauri Pampino Con platos típicos Desde el mediodía Celebremos el tercer aniversario De la primera potencia musical Del arpa y violín Dos garis de Guancabel Dina Bulguarte Que es una gran puta Quien te ha dicho Que eres presidenta Dina Bulguarte Que es una gran puta Bueno, bueno Ya nos detornamos Con nuestros hermanos Los garis de Guancabelica Marcos Ya vamos a entrar Vamos a regalar La primera entrada Hermanos Vamos a regalarlo Vamos a regalarlo Robinson Ya la primera entrada Nuestros amigos Que ya se vienen Ya están conectaditos Que están compartiendo La transmisión Y para este domingo 26 Para poder celebrar Este tercer aniversario De los garis de Guancabelica Claro que sí Sin antes también Saludar a nuestros seguidores Que nos están mandando mensajes A Martín Conde Saludos cordiales para ti hermano Desde Marcona, Perú Saludos cordiales Para todos mis hermanos Que radican en esa hermosa ciudad De Marcona Pase la voz a su familia Que están acá en Cono Sur Para que vayan a este gran concierto Los garis de Guancabelica Que están haciendo espectacular ¿Ya? Va a estar artistas espectaculares Va a haber concursos de danzantes Espectacular De igual manera también Para Lucy Jimena Ramos Que nos está sintonizando Desde Marcona también Nos dice Hola Antonio Muy buenas tardes Que lindo Que lindo Melodías De los garis de Guancabelica Amo Gaspaia Iré a buscar Mi media naranja Hasta Bancabelica ¿Ya ves? Así que Ahí está Prepárate Ya encontraste Lucy Ya reencontraste Saludos cordiales Para todos Ahora si nos vamos A regalar Pues no Hermano Marcos Por supuesto Vamos a ver Director ¿Quién es la ganadora O el ganador De la primera entrada Para este gran concierto? César Matías Villafuerte ¡Bravo! Se ganó su pase Su entrada libre César Ahí nos vemos Ahí nos vemos Desde las 12 El mediodía César Ahí te queremos ver Ahí nos encontramos Para poder Disfrutar este aniversario Como se debe ser Claro que sí Todas las entradas Que va a regalar Nuestro hermano Robinson Pablo Él se lleva la lista De lo que son ganadores Acá Para que en la puerta Solamente vayas Nomás Soy el ganador Y verifica la lista Y listo ¿No hermano Robinson Hermano Marcos? Por supuesto Felicitaciones a César Matías Villafuerte Ganador de la primera entrada Para este gran concierto Para el día 26 Para Pasó mañana pues hermano Pasó mañana A un día estamos A un día Pasó mañana Como pasan los días ¿No? Prácticamente Así que Robinson Regalale ese tema musical Para nuestro Primer ganador César Matías Villafuerte ¿Qué temita será para César? A ver ¿Qué temita le gustará César? Saludito para Judith Barzola Teipe Buenas tardes Señora Judith Saludos desde Vía El Salvador César Matías Es del sur ¿No? Debe ser del sur ¿No? No sabemos Pero Galeras Pampo Podría ser ¿No? Ya Claro que sí A ver Hay dos versiones De Galeras Pampo Lo que he grabado Claro 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 Que bonita canción Con el trinar del arpa De nuestro gran amigo Robinson Pablo Somos los Jari de Bancabalica Que estamos de aniversario Este domingo 26 Caleras Pampo Caleras Pampo Caleras Pampo César Matías Caleras Pampo Calera Pampo ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestros amigos que están conectados para Jenny García Chilquío. Nos dice, saludos desde la provincia de Castro y Reina. Felicitaciones para los Jari de Huancabalica. Nos dice, gracias, gracias. También para Dina Osorio Taipe. Escobar Producciones TV también. Feliz aniversario, nos dice, mis paisanos huancabalicanos. Será éxito en el local este domingo 26. Claro, pista central. Gracias. Gracias a Seleni Luana, nos dice, gracias también. Hace tiempo que no tiene suerte nuestra amiga Judith Barzola, dice. Ni en el amor, dice. Bueno, gracias. Bueno, por acá también nos manda saludos. Vamos a leer un poquito. Nos manda saludos. Carlitos Huaraca Mejía. Gárate la entrada, Carlitos, para que el día domingo estés... Anotemos, anotemos, Carlitos. Comparte, Carlitos. Comparte la transmisión. Estamos regalando entrada para todos los que comparten, hermanos. Así que tengan en cuenta eso. Comparte. Fácil es compartir, hermano. No te cuesta, no te... Nada. Absolutamente. Nuestro hermano, Dina Osorio Taipe, de Producciones Osorio, te saluda. Hermano Robinson, te dice, saludos cordiales para mi amigo Robinson. Ah, claro. Pablo. Amigos. A los tiempos, te dice. Claro. Así que, Dina Osorio. El día domingo va a estar ahí en tu concierto. Claro, me visites. Le permites entrar con su cámara viajera o no. Claro, que venga. Exacto. Quien no quisiera que te graben. Algún artista quiere que... Exacto, ¿no? Quien lo grabas con celular. Yo creo que hasta que te graba con un celular te vende bastante. Y por qué prohibir a alguien que no grabe. Exacto. Te felicito que pienses de esa manera, hermano. Tiene que ser así. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, también nos mandas... Nos está viendo también Inés Avendaño Ramos. Comparte, Inés, para que te puedas ganar la hermosa entrada que está regalando nuestro hermano Robinson Pablo para este gran concierto para este domingo. Para este domingo. Un día nomás nos separó, Marcos. Un día. Un día. Un día nomás. Es espectacular. Juan de Robinson, ¿qué temita nos va a regalar para nuestros hermanos Carlitos Baraka? Para nuestro hermano Italo, suele tus patas del alma. Así que... ¿Qué tema Italo? A ver... Bueno, Italo sandabailino, un temita de por allá. A ver... ¿Anda, bailas? Anda, bailas. ¡Ey, Italo, un solo sorbial para ti! Sirena, sirena, vaya sirena. Sirena, sirena, vaya sirena. Y huy la sorranquil, sepa laiga suaita, huy huy la sorranquil, solo laiga suaita Ya huy la sorranquil, a laiga suaita, ya huy la sorranquil, a laiga suaita Quintinta, quillata, java, java, arista, quillata, indita, guata, guata y curta Chauqui, plaza, chapi, la velina huaita, chauqui, plaza, llena huaita Pura, puramente, cariñosita Pura, puramente, traicionerita Añacachal lloram, apacheco y quimay Añacachal lloram, puzacheco y quimay Alparomayupi, compañero chepa Alparomayupi, compañero chepa Arriba Andahuaylas, Apurima, Cabancay Para mis hermanos de Ayacucha Arriba Huancabellica, Huancayo Chilicuchapas, huacanse, huelan aichatajahuaspa Chilicuchapas, huacanse, huelan aichatajahuaspa Chilicuchapas, huacanse, huelan aichatajahuaspa Chilicuchapas, huacanse, 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 huacanse Chilicuchapas, huacanse, 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 huacanse Chilicuchapas, huacanse, 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 huacanse Chilicuchapas, huacanse, 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 huacanse Chilicuchapas, huacanse, 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 huacanse Tomas esto, imagina, esta hecha de cola de la torre Con remojadita de cola de la torre Ah checkout, como esto dice, se queda acá Se queda, víctor Tomas hizo eso y sube Marcos Alla Bueno, bueno, vamos a a sortear말os Vamos a sortear a ver, vamos con el segundo ganador Belia, Belia Kuro Belia Kuro ahí, ahí, ahí la segunda ganadora de este hermoso entrada para para el día para pasar mañana para el 2026 así que pon el esmosito porque el Mazur lo pidió para celebrar el tercer aniversario del artista del pueblo tus juramentos y tus promesas todo es una mentira los Jadis de Guancabe Los Jadis de Guancabelica es la primera potencia musical del arpa y violín y todos los celebramos este domingo 26 de noviembre en el mejor local de Cono Sur pista central entrada Villa El Salvador ruta C costado del local El Bosque desde el mediodía con el choque de los mejores danzantes de tijeras Ayacucho versus Guancabelica por Ayacucho Yanapara Apu Terrible Yanamayo Apu Guamaní Jaguar Sunho Violín Cheche de Sondondo Arpa Quijote de Chipón Borguancabelica Rayo de Oro Supay Cheche Apu Bestia Guacho de Oro Mal Genio Arpa Niel Pablo Violín Rabón Benito Artista Cenecet Disculpa por llamarte de que estés te molestando Rosita Corazón de Andam Marca Tal vez te estarás pensando que por ti voy a llorar Laurita Pancheco No te beses por favor Alfredo de la Puebla Tu nostalgia Raúl Cisneros Compa Nielito Compa Nielito Noruán Cabelicana El amor El amor El amor Por qué serás Corrión Dauri Pampino Con platos típicos desde el mediodía Celebremos el tercer aniversario de la primera potencia musical del arpa y violín Los garis de Guancabel Dina Burguarte Quijó una gran puta Quién te ha dicho que eres presidenta Dina Burguarte Quijó una gran puta Bueno, bueno, ahí está, ahí está nuestros hermanos Lohari y Don Cabelica en esta plataforma AtoCB Perú para todos ustedes hermanos gracias por compartir gracias por seguirnos así que vamos a mandar saluditos Marcos para ya despedir el programa también y también sortear pues las entraditas Modesto Sotaya Aroni nos dice saludos desde Andahuaylas por tu programa gracias, gracias igual manera también saludos cordial para todos ustedes para todos mis hermanos andahuaylinos Inés Aventaño Ramos nos dice feliz aniversario al señor Robinson te saluda de Abancay un temita para llorar dice, ¿no? y ahorita va ahorita te va a dedicar ese temita para llorar algún saludito más Marcos claro que sí gracias amigo Paul Girón la gente de Yauyos de Zangaro también se vienen que se vienen sumando para este aniversario para este domingo 26 el tercer aniversario de Lohari de Abancabalica gracias Escobar Producciones gracias Judith y a cada uno de nuestros amigos que están conectaditos a través de la transmisión a través de ATOC TV Perú claro que sí vamos con el sorteo hermanos vamos con el sorteo de la tercera entrada Nelfita HS Nelfita HS para Nelfita HS el del Ircay hermano Víctor saludos por diario a Nelfita Juan Maní Sarmiento Juan Maní Sarmiento Juan Calica Cusipampa acá está tu hermano acá está tu hermano Cusipampa saludos por diario claro se alegra Nelfita me ahorro dijo ya ya tengo bueno pues Robinson llegó la hora o todavía te puedes quedar un poquito más no sé depende de ti nosotros tenemos corazón grande no sé claro un tipito hay que claro para de tipitas así claro listo ha sido su cariño Robinson así es Robinson es un cantante del pueblo algunos todavía recién están entrando entonces va va vamos Robinson con ese temita y para nuestra hermana Inés Aventaño que nos va a ver en la banca vamos Robinson que nos va a ver que nos va a ver que nos va a ver un saludo un saludo cordial para todos mis hermanos de Acurima que nos va a ver para todos mis hermanos de Acucho para todos mis hermanos de Acucho Juan Cabelica que nos va a ver para todos mis hermanos de Acucho Acucho 26 por supuesto por supuesto ya lo volvemos a recalcar solamente falta un día un día para poder celebrar con bombos y platillos fantasías en el cielo el tercer aniversario de la Ojarida de Juan Cabelica de Juan Cabelica van a celebrar el tercer aniversario del artista de tu pueblo tus juramentos y tus promesas todo es una mentira los Jalis de Huancabelica los Jalis de Huancabelica es la primera potencia musical del arpa y violín y todos los celebramos este domingo 26 de noviembre en el mejor local de Cono Sur, Pista Central Entrada Villa El Salvador Ruta C, costado del local El Bosque, desde el mediodía Con el choque de los mejores danzantes de tijera Ayacucho vs. Huancabelica Por Ayacucho, Chana Parra Apu Terrible, Chana Mayo Apu Guamaní, Jaguar Sunco Violín Cheche de Sondondo Arpa Quijote de Chipao Por Huancabelica Rayo de Oro, Supay Cheche Apu Bestia, Guacho de Oro Mal Genio, Arpa Miguel Pablo Violín Rabón Benito Artista C, 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 C Disculpa por llamar Vente que se estén Rosita Corazón de Andam Marca Tal vez estarás pensando Que por ti voy a llorar Laurita Pancheco No se muestran por favor Alfredo de la Peña Tu Nostalgia Raúl Cisneros Compañenito, compañenito Noruan Camelicana El amor, el amor, el amor Por qué serás bien Corrión Tauri Pampino Con platos típicos desde el mediodía Celebremos el tercer aniversario De la primera potencia musical del Arpa y Violín Dos Garis de Huancabel Bueno hermanos Ya estamos en la parte final Con este programa Hermano gracias Más bien agradecerle a todos ustedes Por compartir También por sintonizar Y esto va a estar colgado en la plataforma digital Atos TV Perú Igual manera también La plataforma de los Jaris de Huancabelica Que realmente toda la tarde pueden seguir viendo Hasta mañana Y pasado mañana ya pues Al local Pista Central Todos Temprano Temprano Para que puedan gozar Para que puedan disfrutar De los grandes desafíos Que van a traer los danzantes de Tijera Tanto Ayacucho Huancabelica Así es Marcos Así que Van a causar un furor El día domingo Los danzantes El choque de Danzantes de Tijera De fama nacional Internacional Exacto Los grandes Exponentes De la cultura El arte Exacto Por supuesto Ayacucho Verso Huancabelica Exacto Marcos Así que Los felices ganadores Del pase Para este gran concierto Del día 26 Pasó mañana No más Y quiera todo rápido No hermano Así que Es César Matías Víafuerte Delia Curu Yaulyaj Y Nefita Huamaní Sarmiento Ay Mi cafté No hermano Mi cafté Claro que sí Desde el Ircay Huancabelica Ircay Claro que sí Claro que sí Lircaya Lircaya Claro que sí Sí Claro que sí Justo estamos informando Que los que han Los felices ganadores Solamente llevan su DNI Y listo Nosotros ya le vamos a dar La lista A nuestro hermano Robinson Ahí chequea Y listo Pasa Y en la puerta del local Le estarán reclamando Con su DNI Su pase Todos los ganadores Todos los que son Son creadores De su pase libre Con su DNI Por favor Para que no haya problemas Claro que sí Estoy seguro Pues estos felices ganadores Van a venir Con toda la familia Claro Con toda la mancha Con toda la mancha Exacto Exacto Bueno pues hermano Robinson Un temita más Ya para despedirnos Que linda música Que linda música Que linda música Que linda música Claro O hagan a página Ya aquí en la página Da ganas De seguir tomando Pimpasato Salud 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 hermano Salud 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 ¡Besos! 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 ¡Adiós! Con mucho esfuerzo, ¿no, Robinson? Claro que sí, a todos. Quiero hacer la última invitación, creo, ¿no? Claro que sí. Mañana también vamos a venir. Mañana vamos a venir con arpe y violín. Gracias, Robinson. Nosotros estamos esperando con los brazos abiertos acá en tu plataforma. Claro que sí. Y quiero invitar directo a tus seguidores, porque ya creo que mi página ya está cansado también de escucharlo de repente, ¿no? Pero esta es la manera de hacer invitación cuando uno hace evento. Tiene que estar así, transmitiendo cada rato, compartiendo, etiquetando, de repente mandando su WhatsApp. Hasta otros se incomodan, pero es la manera en que nosotros podemos llegar a ustedes. Si no, de repente se olvidan, mañana, el martes recién se recuerda. Por eso nosotros estamos así, cargoseándoles, como decir, pero es la manera para nosotros para poder hacer nuestra campaña, nuestra publicidad. Y dirigirme a tu página, Ato. Espero que esa gente vengan, tus seguidores, también de seguidores de los JARIS, y de todas las plataformas que estás transmitiendo. Muchas gracias por el apoyo también, Ato, a tu persona. Mil gracias, porque eres una persona gran, una gran persona que, primero nomás cuando me respondió la llamada, me hablaste de una manera muy diferente. Muchas gracias por eso, Ato. Y ya, solo el domingo los esperamos a todos. Nada más y gracias. Claro que sí, tus palabras también. Bien, gracias, gracias también a todos nuestros amigos. Gracias, estimado amigo Antonio, más conocido como AtoC TV. Gracias por esta preferencia en tu prestigiosa emisora televisivo. Gracias, ¿verdad? Gracias a todos nuestros amigos que se han conectado en esta bonita transmisión para este aniversario de los JARIS de Huancablica. Solamente nos faltan un día. Mañana estaremos retornando, ¿de qué hora? Mañana a la misma hora también. A la misma hora. Bueno, mañana estamos ya con un integrante más, de repente, Arpa y Violín. Claro, Arpa y Violín. Y mi amigo Robinson y tu amigo Marcos. Y gracias, estimado amigo AtoC TV Perú. Gracias por la preferencia. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y hasta mañana. Listo, hermanos. Pero el parte es solamente decirles, hermanos, seguidores de tu plataforma vegetal AtoC TV Perú, porque en el canal del pueblo. Nuestro hermano Robinson es cantante del pueblo, hermanos. Así que colaboren, apoyen. En este momento él les cita de su apoyo también. Así que todos los caminos, todos los caminos los conducen a pista central. Muchos yo sé que tienen sus compromisos, todo, pero siempre hay que darnos tiempito para cada artista, ¿no? Hay muchos eventos ahí mañana, domingo, pero realmente también un cariño para... un ratito, un tiempito para nuestro hermano Robinson y para todo su elenco. A veces el arte es muy tedioso. Muchos dicen que... Ah, fácil toco que esto, con lo cual no es así. Sufren también nuestros artistas. Yo los conozco así desde antes. Yo también era músico, por eso sé. Por eso estoy en estos meresteres, hermano Pablo. Entonces, sé cómo se sufre. Entonces, hermanos, así como nos regalan estos trenetas musicales hermosos, ellos también necesitan la reciprocidad. Entonces, pasó mañana, es la bonita oportunidad para que ustedes puedan colaborar con los Haris de Bancabelica, para que sigan cantándonos para todos nosotros, hermanos. Y cualquier cosita, si quieren mi servicio normal, llámenme, me escriben con confianza. Si tienen un cumpleaños así normal, yo estoy al servicio de ustedes. Exacto. Con bastante confianza. Exacto. Para contratos Haris de Bancabelica que están cantando en todo. Ellos están cantando en fechadas, compromisos, costumbres. Para separación también están cantando. Divorcio es grato. Sí, el divorcio es grato, ¿no? Y yo soy exonerado, ¿no? Exonerado el divorcio. Separación de bienes, todo está. Ellos amenizan todo, hermano. Así que pueden comunicar al número... Al 990, 990, 74, 21, 12. 990, 74, 21, 12. Listo, hermanos. Los espivo a todos ustedes. Robinson, último para allá, para irnos. Temita musical. Y chau, chau. Chau, chau. Gracias. Tex y Prado. Saludos, me hice muchas bendiciones los Haris. Johnny Serazo. Saludos para la gente linda de Vistablanca. Darío Medina. Gracias a todos nuestros amigos. Canta la condenada. Cortale. Es que se te gusta, que me gusta mucho. Muchos de esa canción. Dinámua, Deguera, puta. ¿Quién te ha dicho que eres presidente Ragna? Dinámua, Deguera, gran puta. ¿Quién te ha dicho que eres presidenta? Nadie te quiere, nadie te elegido. Busse un palo a cara de malo. Nadie te quiere, nadie te elegido. Busse un palo a cara de malo. ¡BESO! ¡Esbravo! Nosotros tenemos que cantaremos. ¡Gracias!